Los adultos mayores del Instituto de Desarrollo Integral de la Gente Mayor participaron con entusiasmo en una cena-baile y en la coronación de la reina con motivo del festejo por el Día del Estudiante. Ellos todavía tienen mucho interés de sobrellevar y de llevar su vida con mucha motivación para poder dejarse de enfermedades, dejarse de situaciones familiares, dejarse de depresiones, porque todas estas clases que se les impartimos en el Instituto salen adelante en muchos aspectos. Desde hace cinco años se realiza esta ceremonia. En esta ocasión participaron 21 candidatas de los distintos talleres y por suerte se eligió a la ganadora. Para quienes representan al Instituto es una experiencia enriquecedora. En esta ocasión la afortunada fue la señora María de la Cruz Hernández. Es un regalo muy preciado para mí porque fue una sorpresa muy grande. Es un regalo que Dios me manda, otro de tantos regalos. Es muy bonito para mí. El Instituto está abierto para todas las personas para que sigan adelante. Uno piensa que ya terminó ahí nuestra vida y no. Es seguir. Todavía nos faltan muchas cosas por aprender, como yo lo estoy haciendo ahorita. Que sigan adelante y que no dejen, ¿verdad? Digo que la escuela está abierta para toda clase de persona, ¿verdad? De adulto mayor. Con imágenes de Antonio Vega para RCG informó Esaúl García.